¡Hola, hola, hola, hola! Soy el del sombrero y sean bienvenidos. Mientras revisaba Twitter, Facebook y YouTube, encontré la historia del muñeco maldito, Robert. Desde hace algún tiempo se rumorea que la película de Chucky, el muñeco asesino, se basaron en parte en el caso del muñeco Robert, que actualmente tiene más de 100 años. A primera vista, Robert es solo un muñeco de trapo, que representa en tamaño real a un pequeño niño marinero, que viste de blanco y lleva un osito bajo el brazo. Sus ojos son negros, pequeños e inexpresivos, carentes del realismo que usualmente se ve en las muñecas embrujadas. Sin embargo, algo habita en Robert, y eso ha hecho que su presencia siembre el terror en cada familia inocente, que ha tenido el infortunio de poseerlo, pues nunca faltó quien afirmaba que Robert se movía. ¡Estaba vivo! El muñeco Robert, conocido también como Robert el muñeco embrujado, Robert el muñeco maligno, Robert el muñeco poseído, o Robert el muñeco encantado. Se tuvo como primer propietario a un talentoso artista y escritor, Robert Eugenio Otto, quien lo recibió de manos de un sirviente nativo de las Bahamas, y versado en el vudú y la magia negra. Esto ocurrió en 1906 cuando tenía apenas 6 años. Según los rumores, la familia de Otto, Robert Eugenio Otto, maltrataba a una pequeña niña, sirvienta emparentada con el sirviente que sabía de vudú. De modo que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, pues supuestamente estaba embrujado, y hasta contenía cabello real del propio Otto, que lo otizó con su primer nombre, y según cuentan, lo llevaba casi siempre con él. De hecho, esta amistad llegó tanto que los padres de Otto, ¿a quién lo llamaban por Robert? Pues era su primer nombre, le pusieran al juguete el muñeco Robert, a fin de evitar confusiones con su hijo. Los padres de Otto señalaron que a menudo le oyeron hablar con su muñeco. Pronto comenzaron a escuchar que el muñeco Robert respondía en las conversaciones, e inicialmente creyendo que Otto estaba simplemente cambiando su voz, pero cuando los vecinos dijeron haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra, no había nadie en la casa, llegaron a sospechar que el muñeco Robert estaba vivo. El muñeco Robert no se apartaba del lado de Otto, incluso tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño que Otto seguía teniendo por su muñeco, los poderes de este se volvieron más intensos y diabólicos, así la familia de Otto reportó que a veces el muñeco emitía una risa aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca, y que en algunas ocasiones, en medio de la noche, escuchaban gritar a Otto. Y cuando entraban al cuarto, encontraban los muebles volteados y a Otto en la cama junto con Robert, diciendo que éste había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos no eran las únicas personas que presenciaban las extrañezas del muñeco, pues varios invitados juraron que, al mirar a Robert el muñeco, éste había cambiado de expresión e incluso parpadeó. De hecho, algunos huéspedes terminaron por finalizar su visita únicamente porque el muñeco los había asustado. Aunque esto también se vio con trabajadores, como un fontanero que salió corriendo después de que vio al muñeco Robert. Volvió a trabajar, volvió a mirarlo y se encontró con que ése le hacía muecas burlonas y malvadas. Cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa heredaron la casa familiar, y cuando estaban instalándose, Otto se había ido a vivir a un sitio alquilado. Encontraron al muñeco Robert en el ático de la casa. Apenas descubrieron el muñeco, la esposa de Otto se quejó de haberle visto cambiar de expresión y le pidió a su marido que lo encerara bajo llaves, pero Otto se negó y dijo que el muñeco debía tener su propia habitación, desde la cual pudiese ver la calle. Quizá la decisión anterior se basaba en el miedo, pues hay que recordar que sólo Otto había conversado con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales, y finalmente Otto se saltó y le encerró en el ático, pero incluso así el muñeco continuó causando hechos atemorizantes, al punto de que algunos huéspedes afirmaron escuchar pasos y movimientos en el ático, incluso risos demoníacas, cosas estas que tomaban más fuerza con el testimonio de personas desconocidas que timbraban sólo para informar que habían visto moverse un muñeco en la torreta del ático. Posteriormente al rumor del muñeco maldito corrió, y los niños que pasaban por ahí cuando iban o regresaban de la escuela, terminaron adoptando el hábito de pasar por la calle que no daba la casa de Otto, ya que contaban que el muñeco Robert les hacía gestos burlones. Por su parte Otto decía que a veces el muñeco aparecía en una mecedora de la planta baja, que su esposa no le había puesto ahí, que lo subía de nuevo al ático y después volvía a encontrar en la mecedora, habiendo estado atento a que nadie lo sacase del ático. En el año de 1974 Otto falleció, y su esposa Annie, guiada por una mezcla de respeto y temor, no quemó el muñeco Robert, sino que lo metió en un baúl con llave, dentro del ático de la casa que para aquel entonces ya se conocía como la casa del artista. Gracias a la fama del difunto Otto. Tiempo después una familia de tres, padres e hija, se mudó a la casa del artista, la casa del difunto Otto, y cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que aquel entonces tenía solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco, y le tomó cariño queriendo conservarlo. Otra vez la historia del lobo disfrazado de cortero se repitió, pues primero la niña simplemente informó que sin explicación alguna, las muñecas que estaban cerca del muñeco Robert, habían aparecido decapitadas. Sería Robert sí, y eso lo supuso poco después, porque sus padres la empezaron a escuchar gritar de noche, ya que Robert se movía por la habitación y a veces intentaba atacarla. Los padres de la niña sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente no acababa de convencerlos. Sin embargo, encerraron a Robert en el ático después de que encontraran al perro de la familia fuertemente atado, ya que era un poco inverosímil pensar que su pequeña hija había perdido la cabeza, y que el animal se había dejado atar de esa manera. Como se ve, esto ya hizo que sospecharan, aunque aún no estaban plenamente convencidos de que Robert tenía vida. Pero los años pasaron y su hija ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y era malvado. Actualmente la casa del artista es una panadería bastante popular, donde se vende desayunos y tours de fantasmas por la ciudad. De hecho, la fama de Robert fue tal que Discovery Channel filmó un episodio de... ¿Lo pueden creer? En la casa en que alguna vez vivió el primer dueño del muñeco maldito. En dicho episodio se reporta que, dentro del ático donde solía estar Robert, el fantasma de Annie había sido visto. Aunque con la bella apariencia que tenía cuando usó por primera vez el traje de novia, parte de Discovery Channel también firmaron allí William Jatner y Travel Channel. En cuanto al muñeco Robert, hoy en día se encuentra en el museo Martell, aunque ocasionalmente sale para ser grabado u otras cosas, pero casi siempre permanece en su caja sellado de plástico. Y aunque sigue asustando gente, porque muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales. Y un ejemplo fantástico es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo, y una vez dejó cerrado todo y apagado las luces, pero al día siguiente abrió el museo. Nadie había entrado antes que él, y encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja, y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiera caminado por el museo. Adicionalmente, los visitantes del museo también han reportado cosas raras, como golpecitos en el cristal, o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito, que se rumorea que nadie debe fotografiar a Robert sin su permiso. Hay que pedirlo. Y si Robert mueve ligeramente la cabeza hacia abajo, entonces se prosigue, pues en caso contrario lanzará una maldición sobre el osado y sus familiares. Bien, se ve que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de eso son las numerosísimas cartas que cubren las paredes del museo, solicitando que Robert sea exorcizado, para que deje de estar maldito. Este video es mayoritariamente una traducción de un artículo publicado en la web. Espero que te haya gustado, y no olvides visitar nuestras redes sociales que les dejaré aquí abajo en los comentarios. Y eso sí, no olvides suscribirte. Hasta luego, chao. Suscribirte, suscribirte, suscribirte.